Vanessa Costa te cuenta lo que está pasando. Luego de haber sido suspendido por segunda vez el acto en el cual se iba a firmar ese documento con una propuesta electoral para 2024, la Plataforma Unitaria emitió un comunicado en el que aseguró que está dispuesta a trabajar de la mano con el oficialismo de cara a la elaboración de un calendario electoral que cumpla con lo pactado en el Acuerdo de Barbados. En ese sentido, exigieron una vez más a las autoridades que dejen sin efecto las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos que pesan sobre la candidata presidencial y líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, y se activen jornadas amasivas para la inscripción y actualización del registro electoral dentro y fuera del país. Y familiares de Leonardo Azúcar y Daniel Romero, ambos trabajadores de la siderúrgica de Lorenoco, Alfredo Maneiro, Sidor, detenidos hace más de 10 meses, pidieron fe de vida. José Ángel Azúcar, hermano de Leonardo Azúcar, aseguró que hace 12 días que no saben nada de ellos y que aparentemente estarían recluidos en el Rodeo 1. Sin embargo, refirió que no han podido constatar esa información porque no han podido hablar con ellos ni por teléfono ni en persona. El director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el Sendas Oscar Meza, señaló que una familia integrada por cinco miembros necesita 535 dólares para adquirir la canasta alimentaria familiar. En ese sentido, acotó que el promedio para alimentarse solamente por persona se estima en un poco más de 100 dólares. Entre tanto, una persona necesita el doble, es decir, 200 dólares se incluye los gastos de transporte, aseo personal, entre otros aspectos, por lo cual el costo de la canasta básica sobrepasa los mil dólares. Y el gobierno venezolano oficializó una nueva providencia que regula el servicio delivery, de encomiendas que se concreten a través de aplicaciones digitales, una modalidad de comercio que lleva unos cinco años de crecimiento en el país. Con lo cual, el Ejecutivo cobrará un 1% de las entregas a domicilio. La normativa, ya publicada en Gaceta Oficial, crea un registro obligatorio, manejado por el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela y Postel, en el que las empresas deberán pagar un costo de 300 dólares para obtener una licencia que les permita hacer las entregas a domicilio. La providencia establece un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones que incluye una multa de 6 mil dólares a aquellos operadores que reincidan en el incumplimiento de los delineamientos que entran en vigor desde la misma fecha de la publicación de la Gaceta. Y en internacionales, la ministra del Interior de Chile, Carolina Toa, aseguró que hay avances en la investigación por el secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda, pero que no pueden revelarse públicamente porque la Fiscalía ha pedido el secreto de la causa y también para evitar que la víctima corra más peligro. En entrevista con el medio chileno Tele 13 Radio, Toa se refirió a una de las hipótesis que investiga la Fiscalía chilena y es la posibilidad de que el secuestro haya sido ejecutado por agentes del gobierno venezolano infiltrados en territorio chileno. En ese sentido, aseguró que de comprobarse esa hipótesis sería una situación sin precedentes, de la mayor gravedad e inaudita que se enmarca dentro de las relaciones entre los países latinoamericanos. Sin embargo, insistió en que esa es solo una de las hipótesis que investiga el Ministerio Público por lo que pidió no especular sobre el caso hasta que haya información pública confirmada. Y a través de una intervención conocida como Amicus Curiae o Amigo del Tribunal, Amnistía Internacional respaldó la investigación penal abierta por la Justicia Federal de Argentina sobre la base del principio de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 2 de Argentina, Amnistía Internacional sostuvo que la justicia de ese país es plenamente competente para investigar, perseguir y sancionar penalmente a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Y de acuerdo con información reseñada por el portal El Nacional, en una medida que ha tomado por sorpresa a muchos, los bancos estadounidenses Wells Fargo y Citibank han comenzado a cerrar las cuentas de clientes venezolanos que hayan realizado transacciones a través de Decel. Muchos casos se han registrado en Miami, Florida. Estas instituciones financieras, sin previo aviso, se han decidido al considerar el uso de Decel como una actividad potencialmente negativa, procediendo a sancionar a sus clientes independientemente del historial que tengan en los bancos. Hasta el momento, New Wells Fargo y Citibank han emitido un comunicado oficial explicando los criterios específicos para el cierre de estas cuentas o si estas acciones forman parte de una política más amplia dirigida a la regulación de las transacciones electrónicas. Y en deportes, Panamá será la sede de la primera edición de la serie del Caribe Kids, según anunció la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. El torneo se realizará del 25 al 30 de marzo y el Estadio Juan de Móstenes-Arosemena será el escenario para esta primera edición. Los participantes serán equipos conformados por niños de 13 años de edad y los conjuntos representarán a las ligas de béisbol de Venezuela, República Dominicana, México, Panamá y Nicaragua. Y una de las grandes interrogantes que surgen año tras año con el inicio del béisbol en los Estados Unidos es qué equipo será el de la nómina más alta y para este 2024, los Yankees de Nueva York recuperaron ese prestigioso lugar en el tope de las 30 organizaciones que conforman Major League Baseball. Con un valor aproximado de 290 millones de dólares, los bombarderos del Bronx dejaron atrás a los Dodgers de Los Ángeles, quienes habían formado parte del Top 5 en los últimos años, pero que para esta venidera campaña son novenos, con un monto de 209 millones de dólares. Y en entretenimiento, el cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus fanáticos con un anuncio inesperado y es que regresará a la música y con nuevas canciones. Cabe recordar que el artista había dicho que se retiraría temporalmente de la música y de redes sociales en 2022 y aunque en ese momento no especificó cuánto tiempo se tomaría, todo parece indicar que el artista regresará con un nuevo álbum de estudio. Su último disco fue José y se publicó en 2021. Y seguimos hablando de música porque el tema Flowers de Miley Cyrus ha sido un éxito y también es el mejor tema o la mejor canción en ventas en 2023 para la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. La solista estadounidense llegó a la cifra de 2.700 millones de singles vendidos Y en el Top 10 la acompañan artistas como Rema, Selena Gomez, César, The Weeknd, Ariana Grande, Harry Styles, Peso Pluma o Taylor Swift, solo por mencionar algunos. Queremos escuchar tu voz. 0414 119 7230 Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414 119 7230 Somos tu voz. Gracias por ver el video.